Bueno a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos en CeroStoneCero y hoy os voy a explicar el cómo hacer las diarias. Para empezar gente silla, estamos aquí, esta sería la zona donde vivimos y demás. Bueno, entramos en nuestro despacho. Nos vendríamos a esta parte, la damos a la F, entramos. Aquí, dependiendo del día y demás, vais a tener o 4 misiones o 6 misiones. Esas dos misiones opcionales las vais a tener al final de estas, ¿vale? Aquí de seguido. Y lo bueno que tienen estas dos misiones es que nos dan una lista en la que podemos elegir dos de esa lista, la que nosotros queramos, la seleccionamos y las haríamos, ¿ok? A lo largo de la beta, por lo que he podido comprobar, parece ser que si entramos a diario, constantemente, digamos que el juego nos recompensa dándonos esas dos extras, ¿vale? En cuanto faltéis un día, que hay algún día que no haya entrado o lo que sea, ya os vuelven a seguir las 4, ¿vale? Eso es lo que se me ha hecho ver, intuir en lo que sería el tema de la beta, ¿vale? Esto ya lo veremos mejor, más detenidamente, cuando salga el juego oficialmente, ¿vale? El caso es que por defecto vamos a tener estas 4. La primera dice que inicia sesión en el juego hoy. Hemos entrado, así que se autocompleta, ¿vale? Después tenemos prueba un café, juega a Rasca y Gana y toma una foto a Galleta, que es un gato que tenemos en el barrio. Estas misiones van a ir cambiando. Hay veces que te va a decir que te tomes un café, hay veces que te va a decir que te tomes un bol de fideos, etc. Pero vamos, son misiones muy básicas que se hacen en un momento y a medida que la vayamos haciendo vamos a ir consiguiendo estas llamitas que tenemos aquí, ¿vale? Esta nos da 100, esta 100, esta 100 y esta 200. Lo que tenemos que ir haciendo es completar esta barra que tenemos aquí arriba. A medida que la barra se vaya llenando vamos a poder reclamar este tipo de recompensas, ¿vale? Experiencia, película, que nos viene muy bien para el tema del gacha y de níquel, que es la moneda del juego. Es un ítem básico y lo vamos a utilizar en muchos apartados. Si le damos aquí podemos ver todas las diferentes recompensas que vamos a ir obteniendo a medida que vayamos ganando estas llamitas, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es completar estas ahora en un momento para que veáis y os hagáis una idea lo rápido que se puede llegar a completar. Antes que nada comentaros que si tenéis dudas sobre este tipo de misiones, es que decir, Mari, no encuentro a galleta, no sé dónde está. Básicamente le dais a ir y el juego te va a llevar al sitio donde estaría el gatete. Y nos trape automáticamente delante del gato, ¿vale? No hay ningún misterio, ¿vale? Cogemos, le damos a la R, sacamos la cámara, enfocamos al gatete, le hacemos una fotito. Ahí estaría. Y ya habríamos cumplido la misión. Así de rápido y fácil, ¿ok? La siguiente misión nos dice que juguemos aquí, en el Rasca y Gana, que sería esta zona de Canuto, ¿vale? Estaría enfrente de Random Play, que es donde nosotros habitamos y tenemos nuestro despacho y demás, ¿vale? Así que interactuamos con él. Aquí podemos ver las noticias diarias y demás. Y tenemos que jugar a esto de aquí abajo, Rasca y Gana. Le damos. Ahí estaría. Y por jugar podemos ir obteniendo deniques. También podemos llegar a obtener lo que son los ítems para el tema del gacha, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, gente, si ya... ¡Hola, Mari! Y después nos dice que nos tenemos un cafelito, que sería esto que tenemos aquí, el Coff Café. Entramos, le damos a la F. Aquí vamos a tener una serie de cafés a diario, ¿vale? Porque esto tenéis que hacerlo diariamente. Tenemos varios cafés y, pues, todos los cafés nos van a dar mínimo 60 de energía. Que esto se sumaría a lo que ya tenemos, ¿vale? Independientemente de que tengamos energía al máximo. Y, bueno, cada café te da una serie de bonus. Tú vas a elegir un café u otro según lo que quieras hacer ese día, lo que quieras farmear ese día, etcétera, etcétera. Tengo un vídeo en el canal en el que hablo más detenidamente del Coff Café, ¿vale? Así que, por ejemplo, pues, digo, venga, hoy me interesa esto. Así que lo pedimos. Nos va a costar de niques. Habremos obtenido 60 de energía, 60 pilas, ¿vale? Y también habremos obtenido este bonus. Estos efectos van a depender del café que tomemos y demás, ¿vale? Igualmente, lo he dicho, hay un café que directamente solo nos da 60 pilas, 60 de energía y no nos da ningún bonus, ¿vale? Entonces, habiendo hecho esas tres cositas, entramos en el videoclub, venimos acá, interactuamos y ya se habría completado todas las misiones, ¿vale? Vamos acá, reclamamos todo y ya estaría, ¿ok? Así que, gente, aquí sería donde haríamos las misiones diarias de este juego, ¿vale? Tenéis que entrar a diario, todos los días y hacer esto. Y muy importante, si tenéis las seis misiones, las dos últimas habilitadas, que sean de las primeras que elijáis, ¿vale? Primero las seleccionáis y después os vais a hacer todas las cosas que tengáis que hacer. Porque muchas veces las vais a hacer sin daros cuenta. Bueno, chicos míos, ¡bueno, Mari! Y nada, gente, sí, ya nos vemos próximamente con más cositas de Zero Zone Zero. Chao, chao.